¿Cuál sería su valoración de esta cumbre? Si es que ha visto algún cambio respecto a otro. Se ha hablado de cambio de equilibrio, tal vez, entre países americanos y los países europeos. Y si ha quedado satisfecho esta cumbre. Mire, es claro que esta clase de cumbre, una cumbre iberoamericana con más de una veintena de países, tiene más bien un valor simbólico. Lo más eficaz son los encuentros bilaterales. Por ejemplo, el encuentro que tuve con el rey Juan Carlos, con el presidente Rajoy, además del aprecio que le tenemos a los dos, fueron muy productivos en términos de tratar la situación de nuestros migrantes, la situación de España, cómo afecta en primer lugar a los españoles, pero también a esa población extranjera residiendo en este país tan querido. Entonces, no nos engañemos. Estas cumbres tienen más bien un valor simbólico, no es el mejor mecanismo para tomar decisiones, para discutir cosas concretas, pero se las aprovecha mucho por estos encuentros bilaterales. En cuanto al cambio de discurso, somos muy solidarios con la situación de España, pero sí reconforta ver cómo se está mirando tanto a América Latina, como ejemplo, como la única región del mundo que reduce desigualdad, una región que está creciendo, de la cual se puede aprender, porque somos doctores en cuanto a esta clase de crisis, sino en los años 80, 90, incluso inicios del siglo XXI, vivíamos crisis tras crisis. Y si algo España y Europa puede aprender de nuestra experiencia, maravilloso. Entonces, eso fue satisfactorio. Sin embargo, pues, le insisto, estas cumbres tienen sobre todo un contenido simbólico, y sí sería bueno revisar el mecanismo. Y eso se ha hecho. Hay una comisión que la lidera el presidente o el expresidente Lagos de Chile para que nos haga una propuesta en la próxima cumbre en Panamá para ver si, entre otras cosas, la periodicidad de esta clase de cumbres cambia y que no sean anuales, sino cada dos, tres años. Sí. ¿Le parecería mejor? Sí, porque implica una gran movilización de recursos. Por ejemplo, en este caso, una veintena de presidentes latinoamericanos cruzando el Atlántico, ¿no? Entonces, son recursos, son tiempos, etc. Y valdría la pena espaciarlas un poco en el tiempo. Dijo justo ahora lo que pasó en los años 80, 90, en países de América Latina, respecto a la crisis que hubo entonces, ¿no? Y que ahora, de alguna manera, tenemos aquí, en Europa. ¿Qué mensaje les transmitiría a los líderes europeos al respecto? ¿Qué les diría desde esta? Con todo respeto, porque somos muy respetuosos de la soberanía de cada país, de la independencia de los gobiernos, pero que al final del día el problema es político. ¿Quién manda en una sociedad? En una crisis, no es que se puede salir. Primero las crisis se pudieron prevenir, ¿no? Habría que identificar responsables. ¿Por qué no se previnieron las crisis? ¿Por qué no se las anticipó, se las evitó? Pero, en el caso latinoamericano, por ejemplo, la crisis del 99, la que produjo los migrantes, porque les cerraron las cuentas, porque perdieron sus empleos, etcétera, fue el fundamentalismo neoliberal, básicamente, que en el 94 eliminó los controles a la banca, bajo el supuesto más cercano a la fe que a la ciencia, de que los mercados se regulan solito. Se reguló también el mercado bancario, que nos quebró a todos en el año 99. Es que hay que ver bien quién manda en la sociedad, ver quiénes son los responsables de la crisis, pero ya que hay una crisis, hay que superarla, no se puede superar sin costo, pero tratar de minimizar los costos, minimizar la duración de la crisis, y sobre todo, y es una decisión política, decidir sobre quién recae el mayor peso de la crisis, si sobre los ciudadanos, o las corporaciones, el capital financiero, etcétera. Y le insisto, es una cuestión política. Precisamente, dentro de lo que es la crisis, ha surgido, ha habido ya dramas, incluso, el tema de los desahucios, el tema hipotecario y tal, y que creo afecta también a muchos ciudadanos ecuatorianos residentes aquí en España. El gobierno ha aprobado recientemente unas medidas para aliviar a algunas familias más desfavorecidas, más necesitadas. ¿Cómo ve estas medidas? Y globalmente, ¿cómo cree que...? Son pasos al frente, se lo ha agradecido al presidente Rajoy, eso va a aliviar a algunas familias ecuatorianas, pero no resuelve el problema, y los problemas son más profundos. Y mira, aquí sí me va a permitir opinar, porque no se trata de un gobierno, se tratan de leyes institucionales españolas, que la teníamos también en Ecuador, y quisiéramos transmitirle nuestra experiencia. Esta barbaridad, de que la casa se valoró en 200 mil euros por el propio banco, cuando había la burbuja inmobiliaria, cuando le sobraba liquidez, cuando buscaban a la gente para colocarles préstamos, cuando le hacían firmar contratos, incluso generalizados, simples adhesiones, más que contratos, cuando le decían, la casa vale 200 mil, te presto 220 mil, incluso para los muebles, y que ahora que vino la crisis, esa casa era la garantía del crédito. Bueno, la casa no vale 200 mil, sino 50 mil. Dame la casa, y me sigues pagando 250 mil. Es decir, las familias, además de perder su casa, se quedan endeudadas. Es una barbaridad. Eso demuestra la absoluta supremacía del capital financiero sobre los seres humanos. La garantía debería extinguir la deuda. Bueno, de buena fe no te puedo pagar. Ten la casa. ¿Qué mayor dolor para una familia que perder su casa? Pero quedo libre de deuda. Aquí pierden la casa y quedan endeudados. Eso no es técnica. Eso no es principio económico, no es ciencia, no es ley física. Es simple supremacía del capital financiero sobre los seres humanos, donde todo el costo del problema lo están haciendo recaer sobre la familia. Cuando el costo básicamente debería recaer sobre el capital financiero, al menos ser adecuadamente repartido. El riesgo debe ser del capital. No es de los seres humanos. Le insisto que me permito hacer este cuestionamiento porque nosotros tenemos la misma ley. Cuando yo enuncio esto en Murcia en marzo y en Madrid, cuando vine en el mes de marzo, regreso a mi país y casi me matan mis asesores. Yo presidente, ¿qué está hablando? Aquí tenemos la misma ley. Ya la cambiamos esa ley. Esas cosas se pueden cambiar. Y otro punto sumamente importante. La inflexibilidad del capital financiero nos va a llevar al peor de los mundos. Para ellos y para las familias. Es decir, profundiza los costos de la crisis, no los aminora, no los reduce. ¿Por qué? Vamos a tener familias que necesitan casas, sin casas, y bancos que no necesitan casas repletos de casas. Es el peor de los mundos. ¿Qué quiero transmitir? Que los desahucios en una crisis sistémica generalizada es una equivocación. O sea, si hay problemas en un segmento, el que no paga 10, 15 familias, bueno, que respondan con su bien y que extinga la deuda. Pero cuando son decenas de miles de familias, hay que buscar otra solución. Porque ya es un problema para el banco también. Pero por esa inflexibilidad, nos va a llevar al peor de los mundos. A mí cuando me preguntan, en Italia me lo preguntaron, y aquí en España también me parece, España y Italia se están empobreciendo. Y yo digo, no, ahí está su capital humano, ahí está su infraestructura, ahí está su tecnología, su conocimiento, sus maquinarias, sus equipos. Fuera pobre España, si las familias necesitaran casas y la economía española no pudiera producir casas. Pero no solo que las puede producir, existen. Entonces ya se trata de un problema de coordinación y básicamente por la inflexibilidad del capital financiero. Que existiendo casas, las familias no van a tener casas y los bancos sin necesitar casas van a estar repletos de casas. Y ahí viene la política económica, que es la forma de lograr esa coordinación. Y sobre todo la política monetaria. Y ahí tienen que reflexionar, ¿no? sobre la política monetaria común y a dónde se oriente esa política. Si a tratar de superarlo más rápidamente la crisis española o a otros intereses, ¿no? ¿A dónde se oriente esa política? ¿Otros intereses? ¿Con el capital? También vea a quién beneficia un euro fuerte. La obsesión por un euro fuerte y el control de la inflación. Se lo ha puesto como objetivo último a la economía. No, el objetivo último a la economía es satisfacer las necesidades humanas. No se están satisfaciendo esas necesidades. Las familias están perdiendo sus casas. No hay trabajo. No hay dinamismo económico. Entonces, ¿a quién beneficia una política de un euro fuerte? También al capital financiero. Porque si se debilita un poco el euro probablemente hay un poco de inflación. Pero una inflación pequeña y anticipada bueno, perjudica muy poco. Si yo tengo 100 euros en el bolsillo y hay inflación del 3, 4%, 5%, pierdo un poquito, 5 euros. Pero si tengo 100 millones en el bolsillo pierdo bastante. ¿Quiénes son los que tienen 100 millones en el bolsillo? Nuevamente, el sistema financiero. Toda esa política de euro fuerte, la obsesión por el control inflacionario es en función del capital financiero. Al final del día el problema es político. ¿Ha tenido ocasión también de hablar de alguna otra problemática que afecte a los ciudadanos ecuatorianos en España como por ejemplo el tema sanitario? Sí, sí, ya lo hemos presentado hace unas semanas el convenio y hablamos sobre este tema porque incluso es un convenio de reciprocidad. Nosotros tenemos 12.000 españoles en Ecuador y acceden libremente a los servicios sanitarios ecuatorianos entonces el convenio busca pues esa reciprocidad para que ningún ecuatoriano se quede al margen de acceder a servicios sanitarios en España pero también lo propusimos en la cumbre. La cumbre tenía un motivo muy bonito un tema central que era relaciones renovadas en el bicentenario de la constitución de Cádiz que mejor manera de renovar esas relaciones que garantizando que la población latinoamericana residiendo en España tenga acceso a servicios básicos que constituyen derechos humanos como los servicios sanitarios entonces ahí hay una propuesta concreta y puede ser una gran contribución de esta cumbre para tranquilidad de los ciudadanos latinoamerica residiendo en este país si me permite un tema totalmente distinto el señor Assange que está pues en su embajada en Londres ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿ha habido reciente recientemente contactos entre su gobierno y el gobierno del Reino Unido? bueno hay permanente contacto estamos en constantes conversaciones lo cual no significa avances este problema se puede solucionar mañana si Reino Unido otorga el salvoconducto o puede demorar años entonces hay incertidumbre esto también pudiera acabar si la justicia sueca que lo requiere al señor Assange no por estar acusado de algo para investigar supuestos delitos quiere interrogarlo lo puede interrogar el fiscal lo puede interrogar en la embajada del Ecuador en Londres lo puede interrogar vía internet eso es perfectamente legal perfectamente factible ha habido antecedentes de aquello no sabemos por qué no se lo realiza en este caso y por último por ahí otro vicio de solución al problema serían las acciones que está tomando el abogado del ciudadano Assange para tratar de resolver esto ante las cortes europeas ¿usted ha hablado en alguna ocasión con el señor Assange? no desde que está en nuestra embajada porque hace unos meses sí me entrevistó vía Skype es la primera y única vez que ha hablado con él ¿y pensás por qué fue a su embajada? no desconozco pero fue una decisión de la señora Assange supongo que no es un loco para ir a una embajada a un país que respeta la libertad de expresión y los derechos humanos sino que buscó la embajada del Ecuador porque sabe que hay una vibrante libertad de prensa libertad de expresión democracia en Ecuador y que estamos absolutamente comprometidos con el respeto a los derechos humanos de todo ciudadano ¿ha tenido algunas críticas sobre el tema de la... ahora que lo ha mencionado por eso lo mencioné ¿no? de algunos organismos internacionales de PENSA ¿qué organismos internacionales? los mismos clubes de los banqueros es que es interesantísimo de los periodistas es interesantísimo ellos mismos se hacen sus clubes sus organizaciones comités de defensa los periodistas ellos mismos se autocondecoran es un poder increíble ¿no? con una serie de instancias con una serie de representaciones hubo el... es también el Instituto Internacional creo de PENSA también ¿qué es el Instituto Internacional de PENSA? ¿quién lo financia? las hermanitas de la caridad la CIA que algunas veces validamos cosas que ni se sabe la CIP ¿qué es la CIP? la Ciudad Interamericana de PENSA ni siquiera representa a los periodistas representa a los dueños de los negocios dedicados a la comunicación nos preocuparía cuando las CIP no nos criticaran pero de todas formas ¿qué responde a este tipo de... ¿qué es falso? lo que pasa es que de España muchas veces usted vive en Latinoamérica de España nunca muchas veces en Europa no se entiende la clase de prensa que tenemos en América Latina yo he vivido en Europa sé la clase de prensa sé que un presentador de noticias presenta las noticias pero nada más se va a volver un politiquero dando lecciones cátedras de política económica diciéndole a los gobiernos qué hacer no hacer sabemos que son respetuosos los procesos judiciales jamás van a pretender de titulares esculpar condenar a una persona sino que esa tarea se le dan a los jueces porque entienden que estamos en un estado de derecho no en un estado de opinión y los que juzgan son los jueces pero allá la prensa quiere poner y quitar presidentes imponer la agenda política legislar son los jueces supremos si ellos condenaron a alguien y no se lo meten en prisión al día siguiente es que aupamos la corrupción somos cómplices etcétera eso tiene que cambiar eso no es bueno para una democracia hay una falta de escrúpulos total han estado acostumbrados a estar por encima de la ley y cómo se responde a esos excesos si alguien difama en España si alguien le dice al rey Juan Carlos criminal de lesa humanidad cómo se responden esos casos con la ley con un juicio cuando se hace eso en Ecuador persecución a los periodistas entonces lo que buscan sencillamente es impunidad absoluta y ahí si se está rompiendo el estado de derecho porque todos debemos ser iguales ante la ley y no es que si difama un bombero o un arquitecto si se lo puede juzgar si difama un periodista no se lo puede juzgar porque es atentado a la libertad de expresión entonces que no se engañan los europeos verá que en Ecuador cuál es el emblema de lo más representativo demostrativo de que existe total libertad de expresión la ausencia de censura previa pregúntese de censura previa pero no quieren ser responsables de lo que dicen de lo que publican etcétera eso no es libertad de expresión pues eso es libertinaje eso es anarquía eso no puede pasar ¿y cómo se puede arreglar? por medio de la ley hay ley lo que pasa es que estuvimos acostumbrados a que todos los gobiernos temblar todos los ciudadanos porque el mensaje era te insulto y si respondes te sigo insultando peor todavía como gracias a Dios nosotros tenemos más credibilidad que ellos ya no es que tumban a los gobiernos compilan todos los días pero no han logrado hacernos al menos grave daño fastidio pero no es que no han hecho grave daño entonces actuamos de acuerdo a la ley entonces atentado a la libertad de expresión vaya Ecuador y verá créanme yo considero que hay más libertad de expresión que en España porque lo que hacen lo que dicen los periodistas de allá no se compara con lo que se atreverían a hacer y decir los periodistas en España pero obviamente deben ser responsables de sus actos de sus dichos como cualquier otro ciudadano igualdad ante la ley y eso es lo que pretenden evitar para seguir manteniendo su poder porque así han dominado al país además otras cosas revisen quienes poseen los medios de comunicación en Ecuador seis familias son las dueñas de los periódicos nacionales cuando yo llegué al gobierno los siete canales nacionales cinco eran de los banqueros ya eso no es posible ya la constitución prohíbe y la última consulta popular por mandato del pueblo ecuatoriano prohíbe también que banqueros posean medios de comunicación pero todo eso pues los ha enardecido y por eso este linchamiento mediático una y otra vez es que no hay libertad de expresión ¿será uno de sus temas digamos de batalla o en esta nueva campaña que va a emprender por la reelección? ha formalizado hace poco ¿no? sí, sí, sí justo antes de venir el día lunes y en bicicleta nos fuimos a inscribir en bicicleta en bicicleta efectivamente tercer mandato último mandato ¿ustedes han alguno más? no, de acuerdo a la constitución es el último y así la constitución permitiera más reelecciones por decisión personal ser el último y hay que ver si gano si no gano de todos modos nos vamos a la casa y de la vida pública no solo nos retiramos de la presidencia sino de la vida pública y si ganamos tenemos cuatro años más después de esos cuatro años nos retiramos de la presidencia y de la vida pública ¿y lo anhelo? ¿de alguna manera? ¿qué cosa? pues acabar retirándose están en otra cosa algunas veces uno extraña muchísimo la vida como ciudadano común y corriente ese anonimato esa cotidianidad tan agradable por ir a comer a un centro comercial con sus hijos algunas veces es duro cuando vamos al centro comercial papi y hoy con usted no, papi quédate nomás les daño todo el paseo entonces hay etapas en la vida esto ha sido muy bello muy intenso muy satisfactorio aunque muy duro también uno encuentra las mayores noblezas pero también las mayores miserias humanas pero la vida en familia aquello de lo cotidiano el escribir el leer la academia son cosas también que me agradan muchísimo en esta campaña no me ha quedado muy claro he leído aquí pero también han salido informaciones el ex presidente Adela Bocaran se presenta al final pero le digo que no es un yo político es un yo político él tiene orden de prisión por varios juicios cometidos hace ya 15 o más años y por eso está fugado del país desde mediados de los 90 además que la normativa como es lógico para candidato a presidente exige que esté presente por la persona para inscribirse ellos saben todo eso pero bajo el argumento de que como no está sentenciado porque fugó fugó del país no, huyó del país bajo ese argumento que puede participar en las elecciones entonces lo inscribieron pero es un yo político lo que quieren hacer es escándalo porque saben que va a ser descalificada esa candidatura entonces se va a declarar víctima ellos lo saben eso es una trama política de la peor ralea el candidato tiene que estar presente pero además durante la campaña usted tiene inmunidad pero por infracciones penales que cometa durante la campaña pero no por cosas que ha cometido antes de la inscripción sino imagínese todo delincuente para parciarse impunemente en el país lo que hace es inscribirse de candidato o algo entonces ya soy inmune nadie me puede tocar así sea violador asesino es un absurdo jurídico una aberración o sea la inmunidad en época de elecciones es para delitos que se cometan después de la inscripción de una candidatura pero no antes pero todas esas son las jugadas maestras de esta gente eso demuestra tan solo pues el nivel de cierta clase política en Ecuador precisamente en la campaña pues estos retos que tiene por delante y comparado con lo que ha hecho en los últimos años es decir ¿qué piensa que a lo mejor podría haber hecho mejor su gobierno y quiere o rectificarlo si es que hay alguna cosa? muchísimas cosas ¿no? así como hemos tenido grandes aciertos hemos tenido grandes y muchos errores es cuando se actúa permanentemente constantemente se avanza yo no diría que hemos tenido errores fundamentales en el sentido de haber traicionado nuestra visión de haber equivocado el rumbo pero en el rumbo pues que elegimos y que es el correcto por supuesto que en un proceso de avance tan acelerado un cambio tan radical profundo y rápido como el que se está en Ecuador se cometen errores y muchos más que errores en deudas pendientes por ejemplo una verdadera revolución agraria ¿no? que está pendiente y lo tenemos como punto fundamental en nuestro nuevo programa de gobierno uno de los puntos dos preguntas más que son de ámbito de Ecuador en Ecuador se ha suspendido la fiesta taurina quiero decir ¿no? la fiesta la feria la feria ¿cuál es su posición al respecto? que no le extraña que eso sea parte de la campaña vaya averigüe quién es el dueño de esa empresa Quito pues dentro de sus tradiciones está la fiesta brava hay una minoría pero muy fuerte que usted sabe apasiona la fiesta brava que son fanáticos de los toros entonces que este año por casualidad sea que no se puede efectuar la feria estén solo para hacerle daño al gobierno porque en mayo del 2011 tuvimos una consulta popular donde se preguntó por cantones si quisieran evitar la muerte del toro porque contradice nuestra constitución que defiende derechos de naturaleza etcétera que como espectáculo pues se mate a un animal en público y en Quito ganó el sí es decir no se puede matar al toro pero ese año hubo por ejemplo feria y fue un éxito que es casualidad que este año a dos meses de unas elecciones históricas no haya feria y averigüe quién es el dueño de esa empresa eso probablemente es parte de la campaña electoral y vendrán muchas cosas más deben estar preparados hay muchos españoles en estos momentos precisamente por la crisis que van a países americanos que van a otros países están yendo al Ecuador y bienvenidos bienvenidos y eso ¿qué les dice a estos españoles allí? que como siempre serán recibidos con los brazos abiertos durante la guerra civil española recibimos muchos españoles y también por al haber sido colonia de España desde el inicio de nuestras repúblicas una importante colonia española alimentada con migrantes en Ecuador puede ser una comunidad muy próspera muy importante y siempre serán bienvenidos quienes quieran recibir en nuestro país ¿le puedo hacer una última pregunta? no se preocupe pero además se la hago porque es una pregunta que usted hizo entonces no sé si a ver preguntó por una periodista pregunto por Ana Pastor pregunto dónde estaba ¿puedo preguntar por qué? porque supimos que tuvo un problema y ella defendía pues que los medios eran independientes y que la ética el profesionalismo de los periodistas garantizaba esa independencia yo tengo otra perspectiva respeto mucho el punto de vista de Ana Pastor pero bueno incluso no es el caso en la situación que ella tuvo pero la mayoría de medios de comunicación son negocios negocios privados con fines de lucro si tienen que decidir entre buena información que reduce el lucro o mala información que aumente ese lucro por definición van a decidir lo segundo entonces hay una contradicción de esencia pero la mayor contradicción no nos engañemos la propiedad de esos negocios y la información como mercancía entonces no sé por qué nos engañamos en tantas cosas pero como dije en ese momento desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del leño de la imprenta ahora va a reunirse con sus ciudadanos aquí ya los vio en Murcia ayer cuál fue cómo se sintió es una de las cosas más emocionantes que hacemos lo hacemos dentro y fuera del país el contacto con nuestros ciudadanos esa rendición de cuentas el participar con ellos el cantar juntos lo sienten al presidente un compañero más y yo lo siento a mis compañeros pero eso es mucho más emocionante cuando ocurre en el extranjero realmente es algo muy intenso muy emotivo en lo personal como presidente como economista porque la mayor muestra del fracaso social y económico que tuvo el ecuorso esos migrantes ellos no salieron voluntariamente del país fueron expulsados por el fracaso rotundo del neoliberalismo en las políticas económicas entonces como economista yo también me siento una inmensa deuda con ellos y ahora piensen algunos que están volviendo a lo mejor se ha revertido se ha revertido el flujo migratorio están regresando miles de compatriotas y por supuesto también son residuos con los brazos abiertos y es claro que ni de lejos hemos resuelto todos los problemas pero hay un país distinto al que dejaron ya no lo manejan los banqueros ya no lo manejan poderes fácticos en Ecuador mandan las grandes mayorías manda el pueblo ecuatoriano y le insisto falta mucho por hacer pero juntos con esa fe nosotros mismos podremos superar cualquier obstáculo ¿y en el nivel de la integración latinoamericana ¿qué avances hay? hay avances muy importantes hay una vocación integracionista en todos los gobiernos sean de derecha izquierda centro se ha avanzado UNASUR por ejemplo ha avanzado más mucho más rápido que la Unión Europea en sus inicios pero también pues falta mucho por hacer pero se ha empezado el camino hacia una integración como le llamamos integración integral porque durante la época neoliberal lo que se buscaba era integrar mercados es decir no crear la patria grande crear un mercado más grande no crear ciudadanos de Latinoamérica crear consumidores de Latinoamérica ahora queremos crear esa patria grande y se está avanzando a pasos acelerados pero obviamente siempre se puede ir más rápido gracias